¿Te imaginas que una inteligencia artificial decida si consigues un trabajo o un préstamo, pero cuando preguntas ¿por qué? nadie sabe qué responderte. Suena a película de ciencia ficción, pero pasa todos los días. Estas máquinas poderosas hacen cosas increíbles, pero no tienen la mejor explicación. Hoy te contaré de un área fascinante, la inteligencia artificial explicable, o como me gusta llamarla, IA, que sí te explica por qué hace lo que hace. Hoy te comentaré la lectura Diseñar la X y A desde la perspectiva política, que señala cómo la IA explicable puede resolver dos grandes problemas. Primero, el miedo a lo desconocido, que todos experimentamos cuando no entendemos cómo la IA toma decisiones. Y segundo, el sesgo en las predicciones, que puede hacer que las IA perpetúen injusticias como el racismo o el sexismo. ¡Ah, caray! Entonces las máquinas pueden ser chismosas y tener favoritismos. Bueno, no chismosas, pero pueden tener sesgos porque aprenden de los datos que les damos. Y esos datos pueden estar cargados de prejuicios. El problema de muchas IA hoy en día es que son cajas negras. Es decir, sabemos lo que les damos, datos, y lo que obtenemos de ellas, una decisión. Pero no sabemos qué pasa en el medio. Imagínate que una IA te diga que no eres apto para un trabajo y no te puede explicar por qué. Sería súper frustrante, ¿no? Necesitamos que las IA hablen claro. ¡Habla claro, Menoy! Hay tres enfoques técnicos principales para lograr que la IA sea más transparente y explicable. Vamos a desglosarlos para que quede claro cómo estos métodos nos ayudan a entender las decisiones que toma una IA. Y claro, Nacho, estaré aquí para explicártelo a ti también, que pareces un poco confundido. Más que confundido, estoy preocupado. ¿Qué tal si la IA decide que soy alérgico a las quesadillas sin queso? Sin preguntarme primero. No te preocupes, vamos a ver cómo podemos evitar que la IA llegue a conclusiones tan equivocadas. El primer enfoque, la propagación de relevancia por capas, es un método para descomponer las decisiones de una red neuronal en sus componentes básicos. Imagina una IA que analiza tus datos médicos y concluye que tienes alto riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca. Pero, ¿cómo llegó a esa conclusión? Este enfoque nos permite ver cuáles factores específicos, como tu edad, peso, historial familiar o tus niveles de colesterol, fueron importantes para esa predicción. En lugar de solo aceptar la respuesta de IA, podemos desarmar la decisión, capa por capa, siguiendo cada paso que tomó hasta llegar al resultado final. Es como desmenuzar una receta paso a paso para saber por qué la comida salió salada. Entonces, es como si cada capa fuera un chef que me ayudó a preparar mi plato. Entonces, con este enfoque, podría descubrir quién fue el que le puso tanto ajo. ¡Confiesa, cobarde! ¡Exacto! Si una IA te dice que tienes un problema de salud, podrías preguntarte, ¿es mi colesterol? ¿Mi dieta? ¿O esa hamburguesa triple que me comí esta semana? El segundo enfoque, de explicaciones locales interpretables modelo agnósticas, en lugar de analizar todo el modelo de IA, que puede ser muy complejo, se enfoca en una sola predicción. Es decir, una decisión específica. Es como ver con lupa una parte particular de la predicción para entender cuáles características influyeron en esa decisión particular. Imagina que una IA te rechaza un crédito y te quedas con cara de, ¿qué hice mal? Este enfoque crearía un modelo simplificado alrededor de esa decisión específica, lo que te permite ver cómo afectaron factores como tus ingresos, historial crediticio o el número de compras en línea que haces. Así puedes entender exactamente por qué la IA te dijo no. ¿Y qué podrías hacer para que la próxima vez sea un sí? Es como cuando no me dejan entrar a una fiesta y luego me entero que es porque no llevaba los zapatos nuevos. Zapatos nuevos me molestan, zapatos nuevos no quiero tener, porque bailando con ellos me voy a caer. El tercer enfoque, llamado Explicaciones Aditivas de Shapley, de cariño lo llamamos Shap, está basado en la teoría de juegos. That's just a theory. A game theory. Este utiliza un concepto llamado el valor de Shapley, que calcula la contribución de cada jugador de un equipo para ganar un juego. En este caso, el juego es la predicción de la IA y los jugadores son los diferentes factores que influyen en esa predicción. Es decir, te muestra cómo cada factor individual contribuye a la predicción final. Si una IA predice que tu factura de electricidad será alta este mes, Shap te dirá si es por el aire acondicionado, el uso excesivo de la lavadora o las luces encendidas todo el día. Este calcula cuánto contribuye cada factor a la predicción general, lo que ayuda a entender por qué la IA tomó esa decisión. Yo no necesito a Shap, dejo la tele encendida toda la noche para dormir como un tirón. Este tema es relevante para los desarrolladores de IA, quienes necesitan estas herramientas para crear sistemas más transparentes, pero también para líderes empresariales que quieren asegurarse que sus IA no estén discriminando a nadie. Del lado de la sociedad, esto permitiría aumentar la confianza en la IA. Si no confiamos en que sea justa y no podemos auditar sus decisiones, es probable que evitemos usarla, incluso en áreas donde podría mejorar nuestras vidas. En el futuro, podríamos ver que la XIA se convierta en un estándar para todas las IA. Así, las decisiones críticas no solo serían precisas, sino también transparentes y justas. ¿Tú crees que la XIA resolvería tus reservas hacia utilizarlas IA? Deja tus comentarios, me encantaría leer tu opinión. Este video es parte del Proyecto Cuantífico, un canal de divulgación científica dedicado a la información, investigación y publicación, con un toque de tecnología y algo de humor. Si te gustó este material, dale me gusta, coméntalo, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad. También puedes apoyar el canal a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal, cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video. No lo olvides, es Juan, es científico, es cuantífico. Hasta la próxima. Y no te puede explicar por qué. Sería súper frustrante, ¿no? Sería súper frustrante. Sería súper frustrante. Este tema es relevante para los desarrolladores de IA, quienes necesitan estas... Agustín está roncando. Agustín. Así, ¿sabes? Agustín está roncando.